La anhelada espera de los premios Oscar está muy cerca y varias de las figuras más importantes del cine han querido revelarnos cuáles son sus filmes favoritos. El inglés Eddie Redmayne, quien se alzó como ganador hace tres años, está encantado con la nominación de Alison Janney por su papel en I, Tonya. Estoy obsesionado con Alison Janney. Estoy obsesionado con Alison Janney. Pienso que ella es fantástica, lo hace muy bien. Además, hay películas tan buenas como Lady Bird que me encantó. También vi Phantom Thread hace poco y estuvo hermosa. Hay tantas, no quisiera tener que decidir, pero esta es una época extraordinaria del año. Francamente, quiero tener tiempo para ponerme al día con cada película. Por su parte, la actriz de 58 años se confesaba fanática del jovencito Timothy Chamele en Call Me By Your Name y ella no ha sido la única. Llámame por tu nombre, Dios mío, me fascinó y ¿sabes qué? Fui a verla con mi madre. Honestamente, hubo una parte en particular en la que no fue muy divertido que digamos estar con ella. Timothy Chalamet es realmente emocionante para mí porque tuvimos una entrevista de actores con actores y estábamos en ese viaje juntos. No sabemos cómo hemos llegado hasta donde estamos, pero tener ese momento con él fue muy agradable. Fuera de eso, este año hay tantas actuaciones grandiosas y tantas películas excelentes. Sin embargo, la favorita de grandes actores de la talla de la oscarizada Lupita Nyong'o y Michael B. Jordan es Phantom Thread, una película de romance y drama con Daniel Day-Lewis, la misma que suma seis nominaciones al Oscar. Bueno, soy miembro de la academia, así que no tengo permitido hablar de eso. Bueno, obviamente Daniel. No se me permite hablar sobre por quién voy a votar, pero estoy muy feliz, muy feliz por él. Sí, es increíble, es increíble. Sabes, cuando lo nominaron le envió un mensaje de texto y le dije, así debía ser. Realmente estoy esperando que Daniel se lleve el premio a casa. Tuvo un año increíble y es un actor extremadamente talentoso. Bueno, honestamente me encantaría que gane Daniel, sería increíble. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?